Falsa abogada es destituida de su cargo en el Ministerio de Justicia. La Procuraduría General de la Nación destituyó por 12 años a María Constanza Azuleta Oando, quien se desempeñó como abogada en la Oficina de Asesora Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, con un diploma y acta de grado falsos. La Procuraduría General de la Nación destituyó por 12 años a la exfuncionaria del Ministerio Público, María Constanza Azuleta Oando, por presentar documentación falsa para posesionarse como funcionaria pública del Ministerio de Justicia. Azuleta Oando se posesionó y permaneció en la Oficina de Asesora Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho con documentación falsa porque ni su diploma, ni el acta de grado, que envió para legalizar su contratación, fueron validados por la Universidad Antonio Nariño, la cual referenció en sus documentos. En primera instancia las autoridades disciplinarias habrían demostrado en el fallo que la exfuncionaria suministró al Ministerio título de abogada de la Universidad Antonio Nariño, acta de grado, formato de hoja de vida de la función pública y certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura para su vinculación. El Ministerio Público le pidió al Centro Educativo información de su real estado en la academia, el cual demostró que María Constanza Azuleta nunca cursó los semestres de derecho, ni cumplió con el pensum, sino, se inscribió solamente en la facultad. Una inscripción inicial habría bastado para que la exfuncionaria y hoy investigada, falsificara esta documentación con el fin de trabajar en el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público confirmó que los documentos aportados por la exfuncionaria, como diploma y acta de grado, no correspondían a la realidad. Solo hubo una inscripción inicial en la facultad de Derecho, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la falta de Zuleta o Bando como gravísima, a título de dolo. Solo hubo una inscripción inicial en la facultad de Derecho, la Procuraduría Distrital de Juzgamiento calificó la falta de Zuleta o Bando como gravísima, a título de dolo. Procuraduría